Si su plan es recibir el año nuevo de manera diferente en contacto con la naturaleza, aquí le ofrecemos interesantes opciones. La Reserva Nacional de Paracas, en Ica, uno de los espacios más hermosos del Perú, ideal para todas las edades. Este paraíso ofrece playas con zonas para camping, miradores naturales como la Catedral y lugares para actividades de aventura como kayak, ciclismo, caminatas y más. Los amantes del mar pueden visitar las Islas Ballestas, en Pisco, Ica, a solo 4 horas de Lima. Para disfrutar de esta área natural protegida, deberá embarcarse en el muelle de El Chaco o el de la Marina Turística. Durante el recorrido, observará gran variedad de aves marinas, pingüinos, pelícanos y también a una gran comunidad de lobos marinos. Si puede viajar un poquito más lejos, le recomendamos el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, ubicado a 30 minutos de esa ciudad. Encontrará un majestuoso bosque en donde el río y el mar se juntan. Apasionante es recorrer en canoa para observar tortugas de gran tamaño, aves como la garza azul y también disfrutar de la demostración de la extracción de la concha negra. Hacia el norte de Lima, en el kilómetro 150 de la Panamericana Norte, a 3 horas de la capital, se encuentra la Reserva Nacional de la Chay, donde es posible realizar una caminata por sus tres rutas, el Circuito del Zorro, de la Tara y el de la Perdiz. También puede acampar y disfrutar de una tarde de parrilla familiar. Si tiene espíritu explorador, la Reserva Nacional de Tambopata en Madre de Dios es un destino imperdible. Esta zona protegida tiene gran riqueza de especies como la nutria gigante, el lobo de río, el jaguar, guacamayos y mucho más. Tambopata ofrece ocho rutas turísticas para realizar caminatas por puentes tendidos entre los árboles, realizar pesca deportiva y paseos en bote. En Lambayeque, a 45 minutos de la ciudad de Chiclayo, encontrará un destino lleno de cultura e historia como el Santuario Histórico Bosque de Pomac, donde se conservan el complejo arqueológico Sikán y su conocida huaca Las Ventanas, que consta de una pirámide de más de 10 metros de altura. En este lugar disfrutará de actividades como caminatas, paseos a caballo, recorridos en bicicleta y verá las 6.000 hectáreas de bosques de algarrobos. Rodeado de una hermosa cadena de montañas conocida como la Bella Durmiente, se encuentra el Parque Nacional de Tingo María en Guanucó, que posee un sistema de cavernas subterráneas. La más conocida es la Cueva de las Lechuzas, habitada por aves consideradas prehistóricas. En el puesto de control podrá acampar, y en la catarata Gloria Pata, ubicada en el sector 3 de mayo, podrá darse un baño refrescante. El Perú tiene su encanto, y qué mejor excusa que iniciar el año conociéndolo. Atrévase a descubrirlo.